Las autoridades persiguen activamente a Martín Batista Ogando, quien está prófugo luego de asesinar de un disparo a Geraldine Sánchez, madre de un niño en su puesto de trabajo ubicado en el sector Gala del Distrito Nacional. Durante una búsqueda en la cuenta de Facebook de Batista Ogando, se pueden observar fotos de cómo éste presumía de sus armas de fuego y de sus pertenencias. Un informe de las autoridades indica que Batista Ogando escapó a borde de una Jeepeta Toyota Ford Runner color blanco, placa número G340513. Se recuerda que Batista Ogando le propinó un disparo en la cabeza a Geraldine Sánchez, madre de su hijo de dos años. Se informó que Sánchez había interpuesto una querella contra su victimario por haberle dado una golpiza, pero luego de someterlo decidió retirar la querella.